No es la ciudad, no es la gente buena No se me di cuenta que no valió la pena Y es por eso que volví, me asusté cuando la vi Y estaba tan fea que le dije así Ay, cara, cada día tan fea Parece ser un lugar tan lindo de su cueva Fea, 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 fea Cada vez que le veía la cara Gritaba de lo que me asustaba Me reía sin parar, lloraba sin peda No quería nunca más volver a mirar Nunca más Ay, cara, cada día tan fea Parece ser un lugar tan lindo de su cueva Fea, 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 fea No me asustó, no me asustó en su lugar No se me di cuenta que le ha pasado mal Y se adelanto de su herido Ella, si ya no tenía sentido No me asustó la cantina de tu perdón No se alegría, no me asustó la canción No creía, no pensaba no pedir que eso se da Pero creo que ahora me gusta este bombón No se alegría, no me asustó la canción No me asustó la canción